Dicen que con la nariz, seguro que con la nariz, seguro que sí TOTE, 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 TOTE Que me tomo un hombre de fallo, me pido el TOTE Aaaaaaaaaaaaa, 12 con la nariz, con la nariz, DIO, 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 POR MoS Me lo dijo, 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 abrigo con la nariz Hijo de la gran puta, bip, bip al que dijo lo de la nariz ME CAGO O LA PUTTA ¡Yo estuve aquí! ¡Yo estuve aquí! ¡Dios! No me lo puedo creer ¡Qué bonita la animación! ¡Hijo de verdad! ¡Cómo se levantaba lo azul! ¡No da risa! ¡Eh! ¡Vanguardista! ¡Francia! ¡Vanguardista! ¡Portero! ¡El Mabel! ¡Vaignan y Hansen por el blanco! ¡Hansen! ¡El Mabel! ¡El Mabel! ¡El Mabel! ¡El Mabel! ¡Maldita! ¡Transferible! ¡No! 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 ¡El Mabel! ¡Transferible! ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! ¿Te acuerdas lo de mi puta? ¡No me lo puedo creer! ¡El Mabel! ¡Tranferible! ¡Eh! ¡Tenemos azulito! ¡Vamos! ¡No! ¡Sí! ¡Toti! ¡Toti! ¡Olegari! ¡Dime que no es la portera! ¡Por favor! ¡Tenemos Toti! ¡El séptimo! ¡No es Toti! ¡No es la portera! ¡Hansen! ¡Vamooo! 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 ¡Carolina! ¡Carolina noventa y siete! ¡Hora que! ¡Ahora que! ¡Hora que! una de las que más quería es una de las que más quería a ver el sobre de centrocampistas y no me había salido nunca valverde y no sale ¡Ginobula! 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 ¡Vamos! ¡Vale! 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 ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡Ginobula! ¡Solo vale siete millones! ¡Seis millones, chicos! ¡Vale! ¡Portugués! ¡Se meteó, Bruno! ¡Vamos! ¡Otro! ¡Se viene! ¡Se viene! ¡Se viene! ¡Se viene! ¡Está listo! ¡Vamoooos! ¡Espectacular, chicos! ¡Espectacular, chicos! Esto es... ¡De locos! ¡De locos! ¡Hoy está bastante bien! ¡Si! ¡Messi! 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 ¡Messi, chaval! ¡Messi! ¡Messi! ¡Ja, ja, ja! ¡No, no, 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 tío! ¡Messi! ¡Ojo! ¡Azul! 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 ¡Qué cojones! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Messi! 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 ¡Toti! 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 ¡Bright! ¡Tenemos a Bright! ¡Tenemos a Bright! ¡Primer Toti! ¡Primer Toti! ¿Sabía que era Bright o iba a ser EARP? ¿Sabía que era Bright o iba a ser EARP? Bueno, ahí está, chicos. Ahí está. ¡Toti chica! ¡Toti chica Bright! ¡Toti chica Bright! En un sobre random de 584. ¡Vámonos! ¡Nos mames! W 현재! Hey, hey, hay, hey. Hey, chicos, hey, hey. H %H albeit. No chicos no. No sé, por favor. Por favor. Por favor J. Por favor Por favor ¡Totí! Duplicado, no Duplicado, no La portera, no ¡Vamos! ¡Gol! 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 ¡Oh! 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 ¡Gol! ¡Gol! ¡No! ¡Peroe! ¡No! 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 ¡Qué asco doy! ¡Qué asco doy! ¡Estás en directo! ¡Claro! ¡Hijo de puta! ¡Hijalo! ¡Sí! ¡Sí! ¡Puede ser cualquiera! Ah, pero dentro puede haber otro Dentro puede haber otro bugueado Está dentro, está dentro, está dentro Atención a lo que he repetido Atención a la parte derecha Porque están bugueados ¡Ahhhh! ¡Ahhhh! ¡Ahhh! ¡Ahhhh! ¡Ahhhh! ¡Ay Dios! ¡Ay Dios mío! 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 ¡Y Aspor! Muchísimas gracias ¡Muchísim... ¡Extinto a 15 millones! Yo estuve aquí Te juro que es azul Puede ser Samker No, calla, que esta no es, que esta detras Es media 95 ¿Qué? Español ¡Roni! ¡Aaaaaah! ¡Totiii! ¡Vamooos! ¡Saltate! ¡Vamooos! ¡Vamooos! ¡Rodri! ¡Rodri encima que es buenisimo! ¡Es buenisimo! ¡Que buena Ana! ¡Que buena! ¡Siguiente! ¡Una polla! ¡No! ¡No, no, no! ¡No te creo! ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Y una polla! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué dices hermano? ¡No! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No, no, 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 no! ¡Mire Braille! ¡No me voy a forzar ni un Food Champions más! ¡Tengo que dejarlo en once! ¡Es la clave! ¡La clave son once! ¡La clave son once, señores! ¡Dejarlo en once! ¡Delantero! ¡98 de regalo y 95 de aquí! ¡Viene! ¡98 de pase! ¡Di María! ¡Di María no! ¡No! ¡No! ¡Vamoooo! 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 ¡Vamooo Messi! ¡Te malto! ¡Te malto! ¡Pero bueno! ¡Que es esto! Rango 5, chicos! Rango 5 Rango, sí, claro Rango 5 No es defensa A ver, a ver, aquí, aquí Dios, papá, Pelé Pelé, te lo juro Pelé no puede ser, que es deslumbrante No puede ser Pelé Que Pelé, te lo juro Que Pelé es Winter, y esta es deslumbrante A uno de los pies, te lo juro Luis con ese físico, no Te lo juro que es Chris Vamos a ver el pase Es Chris, es Chris, es Chris Es Chris, te lo juro Que no es Chris, no es Chris Vaya, no desvoces A ver, estamos flipando demasiado, eh A ver No mirad, no mirad A ver No lo has dicho Vamos Vamos No, no, no La vida es alta Ahora sí, mirekiki Ahora sí Me sentí allá, gacho No sabía que es bueno 84 x 5 That's not a good put Is that a good one, guys? Stand the forward Wait, I just got Sadio Mane Oh, you trolling little gits And guys, I didn't even think they got one Oh my god What? 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 What the fuck is that? Uh, what? Um, well Uh, sorry Estudios bastaísimos, gente 2 más 85 Por favor, tío Dame un azul, tío Dame un azul, tío Azul Dime que es Toti No sé si es Toti o no es Toti He nominado Hijo de puta Hijo de puta Hijo de puta Hijo de puta ¿Qué es esto? Hijo de puta Pensaba que era museada Hijo de puta Me cago en tu puta madre, Asport Me cago en tu puta madre En tus muertos pisoteados Hijo de la puta Parecía museada Hijo de puta 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 El problema es Que lo normal va a ser que sean olíficos Otro, otro Eh, eh ¡Evo, Toti! ¿Quién es? Estoti, ¿no? Estoti, Estoti, Estoti Por favor, que es una mierda Por favor ¿Quién es? Bueno, está bien Está bien Está bien ¡Ah! Como grita Se me sale con la coleta Y no sé si es Eh, ¿cuál era? ¿El que sobra ha sido? ¡Vamos! ¡A chuparla! ¡A todos del chat! ¡A comerme la polla! ¡Porque encima va bien! ¡Que la lleve ya ese día! ¡Hijos de puta! ¡Aquí se pelea hasta el final! Le he dado porque he aprovechado Que la tenía así un poquito Durovic Vale, icono, eh Vale, icono, eh Portugués Medio centro Manchester City Bernardo Silva ¡Se viene el mejor icono de la historia! ¿Ribery? ¡Ribery, chicos! ¡Hostia, que es Toti! ¡Es Toti! ¡Es coñal! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! ¡Es Toti, chicos! ¡Mi primer Toti! ¡Y tiene que ser tan feo como yo! ¡Sí, sí, sí! ¡Hostia, con el playstyle de regate Y de tiro! ¡Cuatro sobres! ¡Al cuarto salió! ¡Mario Spursito! ¡A mamar! ¡Tres millones de putas monedas! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba todos! ¡Arriba todos! ¡Comic on the Prime! Smith Está bien Está bien, está bien, está bien ¿Quién viene? ¿Es Pelé? ¡Es Pelé! ¡Es Pelé! ¡Es Pelé! ¡Es Pelé! ¡Es Pelé! ¡Es Pelé! ¡Es el putísimo Pelé! ¡Es el putísimo Pelé! ¡Qué hijo de la gran puta soy! Vamos, que es más fácil un décimo de la... ¡Eh! ¡Y tu uno! ¡Y tu uno! ¡No, no, no, no! ¡Oh, oh, oh! ¡No, no, no! ¡Ah! ¡Y tu uno! ¡Ah! 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 Lo voy a abrir para abrir boca Para ir testeando Para testear A ver si hoy No se puede ver No Está horrible No puede ser esto El primer sobre el pack No puede ser esto No sale Toti Me pasáis las fotos por Twitter Pero porque a todos os salió Messi En este pick Vamos a ver Vamos a ver si me hace la pena No hacer esto Play a pick Está impresionante Messi 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 Me ha tocado Messi Me ha tocado Messi Me ha tocado Messi Me ha tocado Messi Messi Que me ha tocado Messi Que me ha tocado Messi Te voy a dar al cacho Cacho de mierda culo gordo ¡Gracias!